Chantajista, obsesivo, cruel. Utiliza su enfermedad para tratar a sus padres como esclavos. Toda la familia le repudia por rogar a su abuela y así tunear su coche. Le extorsiona a sus padres con dejarse morir, si no le dan el dinero que exige. Manipulador, consentido, machista, tirano, cruel. Verdad a su madre como una esclava y debe satisfacer todas sus necesidades. Su hermana huyó de casa fresa del pánico. No soportaba más insultos y humillaciones. No acepta ningún tipo de norma. Él es el rey, el que manda, y nadie puede llevarle la contraria. No perdona que su madre lo denunciara por agresión y se venda diariamente por ello. Y entre y malmente entre sus filas para conseguir siempre lo que quiere. Y luego así a toda la familia. Alemania, su dura favorita, está de su lado. Gracias. 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 Gracias.